Vale, tenemos señalado este No, quieto No, está en stop O sea, da igual lo que haga A ver, ¿dónde estamos nosotros? Aquí Más o menos Porque tampoco podemos verlo claramente Bueno, da igual Que respecto a nuestro rumbo Yo diría que está más o menos 23 grados de diferencia Y acá lo voy Vale Nosotros ahí Y ellos vienen así A ver Esto es el 0 Vale, nosotros estamos A 5,9 Vamos a ponerlo así 171 Y hemos dicho 10 grados de diferencia No, ¿cuánto? 23 grados 23 grados 23 grados A ver, hijo Madre mía, es obtuso esto 23 grados Vale, pues entonces Estamos A 167 170 ¿Vale? Que van a ser 50 48 100 Vale, es negativo Pues 170 Eh, 193 No, espera Que aquí ahora se Claro En 180 Vuelve Vale, 70 10 10 20 Por ahí Más o menos Bueno, esto se ha ido La parra Completamente ya Del todo Vale Venga Bajemos un poquito El periscopio Quita esto ya Por favor Y ahora Pues ya sí Otra vez Se ha ido El periscopio Pues venga Allá va el torpedo Uy Quiero ver algo Buena Muy bien Sí señor Ahora sí que Les hemos dado Capitín Vamos a sacar ya Un poquito más El periscopio Vamos a buscar Otro objetivo A ver el zoom Vale Este ya está No, pero este Parecido a Empire Tower No creo que funcione Disparar directamente Porque aquí me tiene puestos Unos datos Que yo no sé Si son correctos Y por aquí Deberíamos tener otro Efectivamente Y de este También tenemos Información Bueno, no sé Vamos a lanzarlo No podemos tocar nada De esto Imagino que en el futuro Nos permitirán tocarlo Parece que sorprendentemente Los datos Los datos de Los datos De los De lo que habíamos recogido Con este Nos está valiendo ¿Y esto qué es? Ah, sin Sin el entorno A mí me gusta así Que se vea así Mitad de camino Están cargando Nuestros chicos Los tubos Ya que nos han visto Vamos a subir el periscope Ya hasta arriba Mira, da igual 40 segundos Para el impacto Eso tampoco A mí me Vale, está a mitad De camino Del otro También Joder Como han pasado 4 minutos ¿No? O no sé No me he enterado 40 segundos Bis torpedo Einschlag 20 segundos 30 segundos 10 segundos Bis einschlag 20 segundos Mira que tenemos El periscopio alto Pues da igual Fallo Oh Hemos fallado Bueno, no pasa nada Ay, por favor Otra vez me has bajado El este Que manía tiene De bajar Cuando salgo Le falta tiempo Para bajarlo Venga Vamos a bloquearlo Este evidentemente Es otro tipo De buque Es grande este ¿Eh? Que desplaza El más grande Es este Vamos a reconocerlo Como este Vamos a poner La distancia La distancia Ahí aproximadamente La velocidad Hasta ahí Establecemos Esa velocidad Y el rumbo Bueno, pues vamos a ponerlo ya Bastante aproximado Porque si nosotros Vamos así Pues el otro va Pues más o menos Así Yo que sé Aproximadamente Vaya Es que no Set Tú deja de dormir Will Moran Hijo Hay cosas importantes Que hacer Otra vez me ha bajado Joder, le falta tiempo A ver El juego está genial Para que hay tonterías Como esta O como en la interfaz O ese tipo de cosas Que yo que sé A ver si esta vez Lo hemos calculado bien Hombre, tiene pinta Tiene pinta Que esta es la buena Perfecto O sea, cuando ya están tan cerca Ah, le hemos causado daño mínimo Venga, precalentármelos Por favor ¿Cuántos queda? ¿No es algo que pueda mirar? Sí Aquí Y tú sigue calentando Más torpedos Macho Y tú sigue calentando Más torpedos Vale Parece que ya tenemos ¡Quieto! Dármelos Y seguir calentando Tú sigue calentando Bien A ver si esta vez Los daños no son mínimos Sí Ya sé que podría sacar El submarino a superficie Y destruirlos con el cañón Pero hombre Qué gracia tendría eso ¿Alguien cargando el torpedo? O ya no nos quedan torpedos A ver Alfred, por favor Abreme el almacén Sí que hay más torpedos Pues venga Sí Adelante Le hemos dado Hombre Mínimal otra vez Lo malo es que yo no puedo poner La velocidad de la mano Ah, sí, sí puedo Capite Sí puedo, sí puedo Quita Vamos a ponerle 8 Y la distancia ya no es un kilómetro Vale, vale Ahora la distancia La distancia de tiro ¿Dónde estamos? Pues que nos están moviendo Muchísimo Pero vamos Ponle que son 750 Sí, no hace falta Que me lo preguntes cada vez 0,7 Ah, y el rumbo Ya no tiene nada que ver Para que se está librando Bueno Mira Ya está Vamos a dejarnos de historias Ahora que ya hemos sido descubiertos Y esto ya empieza a complicarse mucho Vamos a salir a la superficie Saquemos el buque a la superficie Y vamos a darnos Un poquito de marcha Chiches, no me interesa Ahora que manejas eso Por favor Los ingenieros Estáis bastante descansados No sé por qué Ponte tú en radio Si es plau Anda El Ferec también tiene posibilidad De hacer radio listen Eso es una buena noticia A ver Vale Estamos en superficie Aunque madre mía Vamos a ir por favor Will Cámbianos esto a blanco Vamos a poner a descansar Vamos a poner pausa Descansar a todo el mundo Yo voy a necesitar ayuda Porque me voy Al Death Cannon Y Ocelot Por favor Puesto a navegación No te hace falta ayuda ¿Alguien puede ir a postar Observación? Nadie No pasa nada Todos al Death Cannon Death Cannon Yo supongo que tengo habilidad Para Para disparar Un poquito de velocidad Por favor Amigos Vaya A ver No Subir Madre mía ¿Qué pasa aquí? No 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 He perdido mi oportunidad Hay cola Hay cola Hay cola para subir Vamos a ver Y por favor ¿Dónde? Necesito ayudantes A ver Bajemos por aquí Baja Sí Venga Vamos Modo manual No Vamos a disparar aquí Vamos a disparar No hay munición Es posible Que no haya munición No hay munición ¿Qué nos queda para hundir Los que nos faltan? Bueno Pues vamos a lanzarles Un torpedo A lo loco Veis inundando Veis inundando Este Que me da a mí Que va a hacer falta Lopage está ahora Con un escorado Fatal Buah ¿Qué? Ahora sí que les hemos hecho daño ¿O no? Ay, qué obtuso De verdad No, ya va es por ahí Siguen en marcha, eh No parece haber No parece haber Este, este Por supuesto A ver Modo manual Sí Sí Pero Abandona la posición ¿Dónde estamos? Joder Esto es Impacto Oye, esto Daño mínimo Pero si este Daño grave Vale Ahora sí O sea Nuestros torpedos Son un poco Cacurria Te apetece ya hundirte O todavía Necesitas más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está yendo a su puta bola Este otra vez Es que En cuanto le quitas La selección Empiezan a hacer Lo que les da la gana Vamos a ver Si es que tengo que mirar El mapa En algún momento De la vida Es como Vale, sí Muy bien Pero Necesito información Aparte de lo que estoy viendo No puedo No puedo Poner cámara rápida Bueno, hay cosas En serio Todavía Todavía se resiste Al hundimiento Y tú Por favor Si te he dicho Un puesto No lo abandones Bueno, es verdad Que lo he cogido Ya en manual Después Pero Demonios Madre mía Este carrero Por favor Venga, anda Es nuestra última oportunidad Si no ya Tenemos que empezar A calentar Ya el tubo De El tubo De popa Pero yo No O sea Esto no tiene sentido No tiene sentido Que aguanten Tanto los carreros Vamos a ir A toda velocidad Y nos vamos Vamos a intentar Adelantar al carguero Este Ya he vuelto A abandonar el puesto O sea Lo abandonamos A la mínima Es que esto Es una puta vergüenza Macho Vale que está cansado Pero estamos En zafarracho Minimal Pues chico Yo ya Yo ya no sé Vamos a utilizar Ya el Y este se pira Y yo hacerlo Se pira Hace lo que quiere No sé Va al váter o algo Vamos a adelantarle Bien adelantado Vamos a poner A chiches Espérate Alfredo Tiene prohibido Dormir Ahora Bueno Inundamos Si es que está Está por hundirse Ya Y Y Y la cosa curiosa Es eso Que La cosa curiosa Es esa Que es que O sea Sigue a mitad de vida O sea Le hemos tirado Varios torpedos Y está a mitad de vida A todos A ver Madre mía Vaya Vaya caballitos Que hacemos Con el Con el submarino En el agua Eso que es Ah vale Minimal Fire on deck Bueno A ver Parece que Vamos a ver ¿Por qué Abandonas tu puesto? Madre mía Por favor Que te vayas A tu puesto Esto Esto hay que retogarlo Tú por favor Masa Y vete a la sala Que pareces Pareces el único Sensato Tú vete a dormir Chiches que se pongan Los motores diesel Bueno Ahora ya Sí Abandonado Estaba en fuego Vamos Que se acabó Lo que se daba Está el naufragio Y bueno Aleluya Y no tenemos Que informar De estas cosas A radio No Y no nos suma Puntos Bueno Presupuesto asignado Ta 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 No sé No parece Que Nos vayan a dar Ningún Ningún premio Ni nada por el estilo Bueno Ahora lo que tenemos Que hacer Es Volver a Volver a casa Déjate ya De esto Vamos a Y el puesto de navegación Está prohibido Utilizarse El resto de la gente Que se ponga Ya a descansar Que tenemos ahí Ese otro Carguero Nada El puesto de navegación Está prohibido Usarse No se puede usar Bueno Vamos a poner A chiches Con los motores Porque quiero Salir de aquí Lo antes posible Vámonos Estamos en superficie ¿Verdad? Si ¿Alguien quiere ponerse En navegación? Nada Sigue prohibido Descanso No Vente Compartimento Inundado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Pues vente Vente A A Activar la bomba Inundado ¿Qué ha pasado? Por la marejada Ha entrado agua Vamos a ver Y entonces Se inunda un pelín Se inunda una pizca ¿Y ya No se puede usar nada? Hombre, no Por favor A ver ¿Para qué te vas a dormir Si te he pedido Que actives la bomba O ya está activada? Vamos a ir en persona Porque es que esto Es un desastre Ya se puede usar Y solo está inundado Este puesto Claro O sea que Básicamente Es por Por el Por la marejada Vaya Pues si está cerrado Este puesto ¿Por qué? Entra agua No sé No entiendo nada Nosotros aquí El puesto navegante Eso es Ocelot Ya no hace falta Que estés aquí Vente a dormir Muchacho Chiches Con los motores Diesel Tampoco estamos Consiguiendo Gran ventaja Vamos a alejarnos De la zona De Que hemos destruido No hace falta Que calentéis Estos Torpedos Muchachos Nada mismo Ya Todo el mundo A descansar Tenemos un poco De alerta Pero no debería ser Gran cosa Recompensa Por la caza Imagino Iluminación normal Por supuesto Y más Salir Pues nada Vete a dormir Porque parece Que no nos No nos asigna Ningún Esto Bueno pues Salimos a mar abierto Ahora ya sí Pues entonces Vamos a poner rumbo A casa Y vamos a ver Que nos depara Todo esto Bueno pues Otro fallito Del juego Que está todavía En desarrollo Estamos viajando Hacia el sitio Tengo puesto El modo rápido Vale Compresión de tiempo Y vale Aquí hay dos tipos De compresión de tiempo Vale Una compresión de tiempo Es la que vemos aquí Ves que va como Como súper rapidito Así en plan Cámara rápida Pero claro Esta es la cámara rápida De cuando estamos aquí abajo Pero cuando yo voy al mapa Y le doy A rápido No tendría que ser Un ritmo muchísimo mayor Vale Sin embargo Estamos En la cámara normal O sea En la cámara de mapa Con la velocidad De Digamos Cuando estamos presentes Dentro del barco Entonces claro Aunque sea más rápido Esto es eternizante Se ha jodido Evidentemente Se ha bugueado Voy a ponerme a mí A dormir Y aquí al Al navigation Por si tiene algo que ver Aunque no tiene pinta Por mucho que le doy A la cámara rápida Esto Está como está Así que nada Tendré que Voy a guardar La partida Y lo Y volveré a cargar La partida Para Para ver lo siguiente Bueno Nos ha salido al final Casi una hora De De aventuras Supongo que Dividiré El vídeo En dos Pero sea como sea Espero que os esté gustando Nuestra aventura Con Ubout ¿Vale? Paciencia con este juego Que sigue en desarrollo Tiene muchos bugs Muchos Fallitos ¿Vale? Pero Creo que Lo que es el concepto del juego Es Fantástico ¿Vale? Solamente falta Pues eso Que hay detalles Que el juego No funciona bien Pero por lo demás Está perfectamente En fin Muchas gracias amigos Nos vemos en futuros vídeos Y no me faltéis ¡Gracias!